Molines Rodríguez salió de la cárcel de Najayo Hombre pasada a las 2 de la tarde, acompañado de sus padres. Al llegar a su casa habló con los medios de comunicación y pidió perdón una vez más a la familia José Rafael Llenas Aibar, así como a la sociedad, ya que actuó de manera equivocada en una época donde él era un joven de 18 años. Como ustedes ven, yo cumplí la totalidad de mi pena y yo hice esto con la esperanza de que hacer esto, cumplir la pena completa, iba a traer un poco de tranquilidad y un poco de paz a las personas que se vieron lastimadas por este hecho. Molines Rodríguez exhortó a los jóvenes a actuar correctamente y que sigan los valores que le inculcan sus padres. Y a los jóvenes que traten de hacer las cosas correctamente, que sigan los valores que le enseñan sus familias, que se alejen del crimen y se alejen de las malas influencias. Molines Rodríguez dijo que aprovechará el tiempo para compartir más con sus familiares. El juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy Jesús Núñez, firmó la orden de libertad de Molines tras haber cumplido 20 años de prisión. Él puede hacer una vida total, o sea, plenitud, porque él no tiene nada, 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 nada pendiente a partir de este momento. El crimen fue cometido por el primo de la víctima, Mario José Redondo Llenas, a quien le falta cumplir 10 años de cárcel de los 30 que le impusieron. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.